buenos días bueno pues ya sólo me falta peinarme que nos vamos sucia y yo ya me he puesto esta camiseta que me regaló para el día de la madre bueno si está con mis leyes leyes y me pinta así un poquito y nos vamos que usía tiene que echar la matrícula y yo como ya os dije tengo que ir a al phone house ya que esté ahí vamos a pasar al tedis que hace mucho que no pasamos y quiero coger ya que está ahí en el carrefour el pan y unas cositas para hacer la receta que os he dicho que el domingo voy a subir y aquí está mi ratilla saluda y aquí está mi coquito que ya ha bajado a la calle a que sí coqui ya ha bajado a la calle ya ha hecho sus cositas y ya está y a mí solo me queda peinarme un poco echarme un poco de fuego algo porque estos pelos estos pelos son muchos pelos y nos vamos o sea que nos vemos en el carrefour bueno pues nada ya estamos aquí en el carrefour y nos vemos 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 en el carrefour de todos se ahora esto es con platos preparados mipo de más sí mira Bueno, ahí, que sí ha visto los mochis y eso Y ya tengo la tarjeta Y ella ya ha hecho la matrícula Todo, o sea que ahora van Vamos al Teddy Que hace mucho que no vamos Ah Sí Hay un montón de ropa Mira, 2,50 Camisetas Vamos a ver por aquí Vamos por aquí, que hace un montón que no Que no venimos así Al Teddy Vamos a ver Vamos a ver si hay unas poesitas Que yo quiero Esto para pintar Un cuadro de esos que yo tengo Sí, pero no te quedan No, yo me compré uno Ah, de estos Sí Sí, pues vamos a ver Quiero mirar Que aquí hay muchas cosas también de manualidades Ah, mira Cógete uno Dos, de ese tamaño Sí, ¿no? Porque el otro es muy grande ¿No? Vale Y es que de este me puedo coger varios Sí ¿Tres? Te estás viniendo arriba O sea, te estás viniendo arriba No, deja No, deja, cógete ese Sí Pero si tienes en casa para pintar No, pintura no tengo Bueno, voy a buscar Bueno, ese ya me lo cogeré Vale, vamos a ver Mira, las bolsitas Ah, mira Lo que yo estoy haciendo Ah, sí Esto es lo de Lo de los diamantes Lo de los diamantes Mira Yo lo estoy haciendo Qué bonito Yo lo estoy haciendo Usia está haciendo Luego cuando lleguemos a casa Lo enseñamos Mira, aquí vemos esos pequeños Ay, mira De este de nuevo Que moro Pero me gustan los gatitos esos Qué bonitos Mira, ahí este Mira estas bolsitas Mira, ahí tienen más pequeños Mira, Usia Las bolsitas estas Pero es grande Sí Pero es grande Hay que ver aquí más pequeños Sí Mira, aquí Ah, pero esto es Te acuerdas de pequeña Que yo te compré Son estos que tienes que ir poniendo O me doy que comprar Sí Que es que a mí esas cosas me gustan Sí Eso yo te lo cogí Hostia, mira Usia Perdón Madre mía Qué de bote, ¿no? El tronco de cotecín Está bastante bien Sí Hombre, pero son muy chiquititos Pero están bien, están bien Sí ¿Sabes qué? Que es el primer cuadro Que veo que ya vienen los posis Que vienen los posis Sí No lo había visto nunca Mira, la agenda ya 2023-2024 Mira qué bonita Ah, sí Con lo de esto Vamos para allá Vamos para allá ya A ver qué hay por aquí Vamos por aquí A ver qué hay Sí Sí, pero él tiene su jarrita De agua Aquí las chuches Mira, aquí Si fuese patata Sí Pero esto yo creo que no No es musa, ¿no? Paco Yo creo No sé Pienso yo No Mira, estas son como las que tengo yo ¿Te acuerdas que me compré? Sí Aquí Mira, maletas Mira Es que de color negro Ya No me ha puesto Mira, 40 euros Ese tamaño Ese tamaño es el que te tienes que coger La L Sí Sí Claro, está en la XL Pero para ti la L Ahí es L y S Claro La S es esa No, yo creo que la L Y esa, claro Por eso digo Y la L Pero claro, el negro no, hija No El negro me ha apagado Ya, ya Mira De Sí Qué chulo Mirar las tazas ¿El qué? Ah Qué chulo y qué suave Mira Sí Qué chulo Mira, fondant ¿Dónde? Ah, sí Sí Mira, hay flores Para pegar en las maneras Sí, esas son de azuquitas Sí Ay, mira 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 esta Pero Ya Pero a ver si vemos Claro Siempre te voy a tener localizada Cuando vengas conmigo Y con la maleta Pero a ver si vemos la de primar Sí ¿No? Sí Por eso Mirar Aquí todo de cocina Tupper y todo Sí Por si te metes ahí fruta o algo Puedes Bueno, sería mejor un tenedor Pero Todo aquí Para la cocina Todo Qué fuerte Y me dice Vamos arriba Le digo No te voy a comprar nada Ya te he dicho que esto es lo único que te compraba Y Y Y Eso te pasa por no preguntar Y me ha dicho No, pero si yo traigo dinero Eso te pasa por no preguntar Si no preguntas Yo no digo Vamos a subir para arriba Al drulis ¿Pero qué quieres comprar ahí? ¿Qué quieres ver? No, quiero ver una cosa Que ha salido Para ponerte morena Una cosa Ponerte morena hija Al sol En la piscina Claro Pues cuando vayamos ya Pues hija ¿Cuándo va en la piscina? ¿Qué han dicho? Este viernes Este viernes abren ya las piscinas Solo que claro Tiene que estar helada el agua Del frío que ha hecho Y que ha llovido Y no le ha dado apenas el sol Tiene que estar helada O sea que Bueno, pues vamos a ver En el drulis Y luego ya vamos al Carrefour Y ya compro el pan Y para lo de la receta Que lo voy a hacer para cenar ¿Eh? Que yo espero que me salga bien Y os va a gustar Yo creo Vamos a ver Qué Qué ve en el drulis Ya estamos en casa Y nada, en Carrefour he cogido Una de naranja Y una de limón Una barrita de pan Para hacer la receta Que no os voy a enseñar Lo que es Y Usías ha cogido Esto El bronceador este Que te pone morena Pues este De la marca Carrefour Le ha costado 4,99 Ha costado O sea que Y ya estamos aquí en casa Me voy a quitar el bolso Que me lo he quitado Y aquí está mi coqui Mi gordito bello ¿A que sí? Y nada Ella La una van a ser ¿No? No sé a ver ¿Qué dais? Sí La una menos 10 Son O sea que nada Ya tengo lo de la tarjeta O sea que genial Luego ya esta noche Lo preparo todo Y no mucho más La verdad Me ha venido la regla Y tengo un dolor Que madre mía Que madre mía Voy a tomar algo A ver si se me pasa un poquito ¿Qué pasa mi gordito bello? Mira Ahí está Bueno Voy a cambiarme De camiseta por lo menos Y nada Para comer José tiene judías blancas Y nuestro Merluza Pescaíto Con una ensaladita Luego Os lo enseño Todo Vale Pues ahora voy a enseñar Yo lo del teddy Que esto se lo ha cogido mi madre Para el Lo del jabón de mano Lo del queso Que os acordáis Tengo Que también lo compré Es que es igual En el teddy Para poner El cepillo de dientes El cepillo Y le ha costado 2,55 Estaba rebajado Sí Estaba rebajado Y lo he cogido Y es igual que Sí Es súper suave Tiene Sí Mira Voy a traer el del baño Mientras Bueno Y luego Que Yo Me he cogido Estos dos cuadros Porque a mí me gustan Que ahora os voy a enseñar Uno que hice En grande Y nada Me ha costado 1,55 Me he cogido dos Pequeños Pero el que tengo grande Es este que hice Yo Que lo dibujé A mano alzada En plan Lo calqué Porque no se puede calcar Aquí Y esto Sí Y esto es Una parte del cerebro Y esta parte Es del corazón Y pues lo hice Lo hice A mano alzada Con lápiz Y después lo repasé Con un boli fino Mira ¿Veis? Es igual Entonces le he cogido Para Y aquí voy a meter El El jabón de manos Y es lo mismo Así ya lo tengo El conjunto Y ya está Y luego Por último Me he cogido Este cacharro Que vienen Un montón De De botecitos De pintura Y es porque Al final Me va a salir Más rentable Esto Que coger Botes grandes De otras pinturas Y aquí Tengo de todo tipo Ha costado 3,55 Y la verdad Es que está muy bien Porque viene un montón De tonos De pintura O sea Vienen varios azules Vienen varios verdes Vienen varios naranjas Y todo esto Y lo he cogido Porque es que A mi me gusta mucho Pintar Con pinceles Y en los cuadritos Estos también Y pues eso Y nada más No hemos cogido nada más Que yo creo Y pues ese Eso no sé Si lo voy a pintar o no Es que yo Me gusta dejarlo así Pero a lo mejor No sé No sé Ya veré Tengo que pensar Y pues eso Y nada más No sé si mi madre Lo va a enseñar ¿Vas a enseñar algo más? Vale Pues ya está Y nada más En el Teddy No hemos cogido nada más Mirad Para comer Que ya estábamos Poniendo la mesa José judías Blancas Con choricito Y carne Ensaladilla Que me sobró De ayer Que ya está O sea comiendo Está bien rica A mi coquito Como se ponga Tontorrono Lo comemos Pobrecito mi niño Y en vez de ensalada He hecho brócoli Con su ajito Y su aceitito Y cocido Y el pescadito Que lo tengo aquí Mirad Uno para Usia Y otro para mí Que aquí en la freidora de aire Se hace súper bien Y súper rápido O sea que esta es Nuestra comidita de hoy Es que nada Quiero felicitar a Carmen Cantero Que hoy viernes Cuando estáis viendo el vídeo Su cumpleaños Que cumple 48 años Un besito enorme Muchísimas felicidades Y nada Que pases un feliz día Que te regalen muchas cositas Y nada Y un besito enorme Bueno Bueno mirad Lo del baño Que al final Nos lo he enseñado Como Y ya le he echado También Y ya tengo ahí Los dos iguales Y ya le he echado El jabón El de manos Y ahora nada He puesto Voy a recoger el lavavajillas Voy a meter lo de la comida Y he puesto una lavadora Y ahora la voy a atender también Y Ya somos 13.000 Madre mía 13.000 Que locura Quién lo iba a decir O sea Quién lo iba a decir Y nada Vamos a cambiar Aquí en la pizarra Y vamos a poner el número 3 Que pone 12.000 Pues vamos a cambiar Y vamos a poner el número 3 Que tengo aquí yo Mis tizas de colores Y mi borrador A ver qué tal borra Esperad Un momento Porque es que esto No borra muy bien Así Ya está borrado Y vamos a poner El número 3 Y el puntito 13.000 Madre mía Yo lo voy cambiando De mil en mil De mil en mil O sea que madre mía 13.000 Es una locura O sea Una locura En mi vida Me lo hubiera imaginado De verdad Que hubiéramos llegado A los 13.000 Es que es una pasada Una pasada Estoy súper contenta Y de verdad Muchísimas gracias Siempre lo digo Por estar ahí Apoyándome Ahora con mi nuevo proyecto Apoyándome como me estáis apoyando Y diciéndome cosas De verdad Muchísimas Muchísimas gracias Y aquí tengo a mi coqui Tú también Uy que se va a estirar Que gracioso es Es que es O sea que eso Muchísimas gracias De verdad Muchísimas Y nada Ya me voy a despedir Del vídeo De hoy Es cortito Pero me voy a despedir ya Porque voy a recoger Todo esto Y luego tengo que hacer La receta Que vais a ver El domingo ¿Vale? El domingo Y nada Coqui ¿Nos despedimos o qué? ¿Eh? Qué gracioso Más gracioso mi coqui ¿Eh? ¿Qué pasa? O sea que Nada Este vídeo Sí Le subo Mañana Estoy con los días Hoy es jueves Mañana viernes O sea que Que paséis un feliz fin de semana Y nada Coquito y yo Nos despedimos ya Y les mandamos Un beso Grande Chao